Vamos a sacar en muy pocas semanas la renovación y los cambios de 47 calderas de centros educativos que se van a adaptar a la biomasa. Antes de que acabe la legislatura, queremos que la propia dirección, para dar ejemplo de agricultura y medio ambiente aquí en Cuenca, ya tenga una adaptación que costará en torno a 200.000 euros para poder aprovechar la energía de biomasa. Los hospitales de la región, todos sus proyectos, empezando por el de Cuenca, se adaptarán al uso energético conveniente con la biomasa de manera muy preferente, salvo que tuviéramos algún problema.